Tu piel al calor, y como me haces sentir Me gusta tu bonita, se la vencita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar, así no me puedes fumar Ya no tengo nada que buscar, algo afuera Tú combinas con el mar, ese bikini sabe fenomenal No hay gravedad que me pueda llevar, me pones mal Acelera de mi latín En que me gusta con ti 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 La mentalidad no va a guardarme Ella sabe que le llevo a tener un call En la rapta me junta por el amor El chiquilla es la camisa es mal Como la vista es quieto Pero dime que el problema es todo quieto Que quiero compartir todo eso completo Desimulame a dormir en el techo Y creo que así Y ahora, aunque De eso no se le ve un trozo Que hay una dieta en la posi Ya por acabar Ya en el sol Me vuelve la puerta Yo quiero despertar Hacelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera Aquí, tú combinas como me parece Y el quince de un fenomenal No hay gravedad que me puede elevar Me pones mal Aceleraste Mil latidos Es que me gusta Todo de ti Te voy a fumar Te voy a latir 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 ¡Gracias!